Música 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 ¡Aceptar hermano! ¿Pero una polleria o una botica? La botica mejor porque la botica se gana mamá La botica tu crees Ya vamos dando una botica mamá, con fe Esto está ahí, uno ahí Vamos a hacer una vuelta acá, con fe Con fe, con fe Balon Farma Buenas, buenas ¿Qué tal? Bienvenido a Balon Farma Balon Farma Este, si Me da, este Extracto de mi trozote, por favor Acá tengo que, su cremita de Abrecolín Un poquito más Me la argolla ¿Cuánto sale? Son 50 nomás Ya Este Te lo apuntes si quieres también No, no ¡Arriba la mano! 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 La 19 19 19 ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¿Todo pasaría tu nombre? ¡Ah! ¿Se crees pendejo, no? ¡La plata! ¡La plata! ¡La plata! ¡La plata! ¿Qué fue? ¿Se crees pendejo, no? ¿Dame la pendejo, en verdad? ¡Oye, no! ¡Ay, de su huete! ¡Gami! ¡No! ¡No! ¡La comisaría, por favor! ¡Pendejo! ¡La comisaría!